hola mis amigos de youtube aquí estamos viendo un código de tc en un mixubishi lancer año 2011 el código es p0 401 se trata de lo que es la válvula egr y dónde vamos a ubicar la válvula egr en nuestro mixubishi lancer pues es esa que estamos viendo allá abajo que va justamente abajo de lo que es el cuerpo de aceleración o garganta como tú le conozcas sería esa esa es la válvula egr que es la que se encarga de la recirculación de los gases de escape vamos a quitar estos tornillos para luego quitar lo que es este accesorio que es el que lleva el aire a lo que es el filtro para luego pasarlo a lo que es el sensor maf y luego al cuerpo de aceleración vamos a continuar quitando la batería ambos bórner porque vamos a tener que desmontar la batería por completo pues para tener lo que es espacio para poder trabajar se puede hacer sin quitar la batería pero es más fácil quitarla quitarla y vamos a ubicar aquí donde se encuentra la válvula egr que sería esta y luego lo que viene es quitar este los tornillos que vienen aquí son dos tornillos nada más porque va a sujetar para luego poder quitar este el conector de nuestra válvula egr para ello tenemos que desmontar eso no lo pude grabar aquí así mientras la silla pues quitando los tornillos porque me fue incómodo estar grabando y hacerlo a la vez pero aquí hemos retirado ya la válvula egr y pues viene bastante sucia esta que lleva aquí es un sello un sello mecánico para que no hayan fugas de vacío en lo que es nuestra válvula egr y pues miren vamos a proceder a hacer una limpieza en algunas ocasiones va a ser necesario cambiarla dependiendo del homiaje que se esté midiendo o sea la resistencia miren cómo están los dos agujeros entrada y salida de estos gases están obstruidos por ese hoy en que este producido pues por la detonación de los gases que vienen de los cilindros recuerden que aquí lo que lo que pasa son los gases de escape por eso se llama válvula egr y estos son devueltos nuevamente a las cámaras de combustión para hacer quemados vamos a buscar aquí una manera como retirar todo ese hoy en para que queden limpios estos edificios pero antes vamos a medir nuestra válvula es de 6 pines miren también 26 puntos 2 homios pero aquí hay un dato curioso y las puntas de mi tester tiene una resistencia de 3 homios porque no son originales así es que 26 años menos 3 nos está midiendo 23 homios deberían andar en un caso entre 22 homios máximo posiblemente la válvula necesite cambio pero en esta ocasión le vamos a hacer una limpieza y pues aquí vamos a hacer limpieza lo que son estos dos orificios vamos a ocupar un clavo de estos que tienen esta charrita para que nos sirva como una asadón o un rastrillo para retirar toda la corrosión que allí está o sea ese hoy y lo vamos a hacer de una manera con paciencia y eficiencia ya que necesitamos tener esto entrada y salida lo más limpio posible ya que ese hoy en pues ahí está adherido no es que se va a ir para adentro pero al momento que lo estamos removiendo así aseguramos que nos quede listo limpio limpio lo más que podamos de esa manera miren cómo está saliendo el hollín ahí se puede ver y pues lleva unos conductos hacia arriba no hay problema que esto se vaya para allá porque bueno vamos a asegurar de retirarlo todo si tú tienes un químico que se llama carbocleaner sería lo mejor porque esto va a lavar completamente pero en un dado caso no lo tengas mira como lo estoy limpiando yo con facilidad ya que no está tan húmedo y está bien adherido con lo cual tú lo puedes retirar con la cabecita de este clavo que yo estoy utilizando es una técnica bastante buena y eficiente aquí sólo estoy mostrando cómo se hace después lo vamos a seguir limpiando más y ahorita vamos a proceder a limpiar lo que es la válvula egr miren ni se ve allá allá se ve lo que es el pistón que es el que bloquea una cámara a la otra pues aquí vemos que está hacia abajo se quedó completamente cuando ella debe estar cerrada esto sucede a veces cuando tu carro este miran qué limpia nos quedó ocupamos cine y contra el cliente miren toda esa la sociedad que se retiramos nosotros esta válvula estando mala provoca que el carro no arranque a la primera ni a la segunda sino que esta vez a la tercera aquí ya la hemos colocado y pues sólo es cuestión de poner todo asegúrense de que todos los conectores están en su posición recuerden que estuvieron metiendo ustedes sus brazos perdón y pues pueden dejar los flojos asegúrense que todo está bien y vamos a continuar poniendo lo que es la batería y los accesorios que quitamos todo ese hollín que salió allí es el que retiramos con el clavito miren vamos a darle marcha al vehículo ahí arrancó bien el problema era que esta aguja de aquí oscilaba así miren así ese era el problema allá vemos la luz del check engine encendida pero eso es por otra cuestión que ya la vamos a reparar pues aquí vamos a verificar nosotros lo tenemos conectado el escáner y lo que vamos a hacer además del diagnóstico a veces sigue tirando el código es 0 401 vamos a ver ok obtener códigos leer códigos allí leer códigos ahí está circuito bajo de control del calentador h2o ese código es por el catalizador recirculación de gases de escape este es el problema código P0401 así es que nosotros vamos a hacer eliminar el circuito bajo del control del calentador h2o y P043 esos códigos siempre los han dado problemas de de catalizador pues este vehículo no lo tiene y pues vamos a hacer lo siguiente vamos a salir de aquí y vamos a borrar dichos códigos borrar códigos ahí está vaya miren desapareció la lucita del check engine ya no está vamos a ir otra vez ya no está la lucita del check engine vamos a ir aquí ok y leer códigos vamos a leer los códigos a ver si vuelve a aparecer uno de tres circuito del calentador ese es un sensor recirculación de gases de flujo detectado insuficiente tenemos que manejar el carro cierto tiempo para que eso desaparezca y pese a ver a sólo tres códigos y los circuitos del del sensor de oxígeno ahí está pero miren aquí nosotros no les pude poner el vídeo que esa agujita le hacía así mira y el carro temblar bastante bastante pues eso ya desapareció y miren se mantienen estables las rpm aproximadamente está entre 700 rpm vamos a ver aquí en el escáner cuánto está detectando las rpm vamos a ver dónde serán monitoreo porque aquí es monitoreo rp m que tiene el carro ahorita no nos aquí permitan mejor saber a dónde es datos comportamiento creo que es componente de todos los elementos aquí es y aquí es la velocidad están trabajando posición absoluta de la mariposa mire 11.8 por ciento está trabajando lo que es la garganta del vehículo por ser cuerpo de aceleración está trabajando excelente vamos a ver la rp m voltaje de módulo de control excelente no puedo ver la rp m del motor para para arriba no es aquí quizás rp m del motor miren ahí está rp m del motor entre 750 y 7 750 775 pero miren aquí en la aguja no se percibe nada el problema era este me hacía esto el carro y eso hacía sin que yo lo acelerar el solito hacía hay así le hacía pero aquí yo lo estoy acelerando eso así y miren ahí se queda aquí he dejado de acelerarlo aquí tengo mi pie es un carro estándar ya están los tres pedales y pues aquí la limpieza que le hicimos a la válvula egr pues ha funcionado suscríbete a mi canal para más contenido como este algunos datos que algunos nos presentan y otros que sí pero la idea es de que ustedes recopilen información no sólo de una fuente para que ustedes puedan hacer los mismos procedimientos procedimientos nos vemos en un próximo vídeo amigos de youtube